¡Suscríbete al canal! Esta y otras noticias después de repasar los titulares que nos deja el jueves 10 de mayo. Concello y Junta trabajan en la revitalización de la zona sur del Casco Bello. La Junta de Gobierno Local aprobó esta mañana la licencia de obra para rehabilitar dos nuevos edificios en la Rúa Vilar. Vázquez Barquero insiste en que es el secretario municipal el que dictamina las competencias del Pleno y que en su informe concluye que es el Pleno quien debe aprobar el plan de urbanismo. Hacer tecnología accesible para todos, mejorar nuestra alimentación o lograr fuentes de energía alternativas son algunos de los temas en los que se basan los proyectos de la última edición de Galiciencia. Comenzamos. La Junta de Gobierno Local aprueba la licencia de obra para rehabilitar dos nuevos edificios en la Rúa Vilar. Forma parte del proyecto con el que se pretende revitalizar la zona sur del Casco Bello. La Junta de Gobierno Local vende dar o seu visto bo a licencia de obra para rehabilitar dos nuevos edificios en la Rúa Vilar por un importe de 427.000 euros. Tratase dunha actuación que forma parte do programa Resurve, co que a Junta traballa na recuperación de cascos históricos e que na cidade pretende a recuperación e posta a disposición dos Ouren Sanz de 40 vivendas de protección por un investimento de máis de 7,6 millóns de euros. O que se entende a Junta é a necesidade de levar a cabo este proyecto de rehabilitación de manera que estimamos que o ideal sería establecer en torno a 40 novas vivendas de protección que suporían unha oportunidade para esa zona do casco, pero tamén para a propia cidade. Digo para o casco porque é atraer familias novas que dinamicen e enchan de vida o noso casco histórico. Este proxecto non só incluía a rehabilitación de edificios. Por un lado, estamos a falar da rehabilitación de edificios cara a disposición de novas vivendas para novas familias e que habiten ese espazo na nosa cidade. Por outro lado, estamos trabalhando tratando de buscar novas infraestructuras que poidan dotar tamén de vida a ese área, como por exemplo o propio albergue que supongo final un investimento de preto de un millón de euros, pero que será o albergue mellor dotado de todo o camiño e con 50 plazas, pero tamén suporá un motivo de revitalización para esa zona do casco histórico, non esbotando outras alternativas nas que estamos tamén a traballar para dotar de novas infraestructuras que aporten vida a esa zona. E por outro lado, estamos tamén tratando de traballar nun plan de dinamización comercial. Con respecto ao albergue de peregrinos, objetivo é que este en funcionamento este verán. El Concello de Ourense anima a los ourensanos a presentar sus reclamaciones por el impuesto de plusvalías. O Concello de Ourense vai facilitar que as persoas que pagaron plusvalías poidan presentar unha reclamación para que lle se xa devolta, no caso que demostren que houbo un decremento patrimonial no ben afectado por este imposto. Nos vamos a poñer en marcha tamén a comunicación da que las persoas que presentaron a súa plusvalía poidan presentar unha reclamación. Como todos ben, vostedes saben, hai catro ano, se non me equivoco, creo que son catros anos os que tes para unha reclamación, para que poida ter validez. Polo tanto, a nosa idea é trasladar á sociedade que aquelas persoas que procederon a un pago de unha plusvalía pois que poidan neste momento proceder á súa reclamación e afectaría pois a persoas que venderon, compraron inmobles, bens ao longo de finalizado 14, 15, 16 e 17, non? O Concello non ten datos concretos de canto suporía para as arcas municipais devolver estas reclamacións porque esas persoas terán que demostrar que houbo ese decremento no valor dos seus bens. Na actualidade municipal, porque Vázquez Barquero acusa a Jesús Vázquez e Jesús Cudeiro de intentar eludir la aprobación en pleno del novo plan de urbanismo, conscientes de la inseguridade jurídica que isto supone. O voceiro do Grupo Municipal Socialista acusa ao alcalde e ao Concelleiro de Urbanismo de tentar eludir a aprobación en pleno do novo pesión a sabendas da inseguridade jurídica que isto pode supone no que José Ángel Vázquez Barquero define como a un claro intento de saltarse a lei para aprobar o plan. A nosa mensaxe o alcalde ten que ser é clara e meridiana. O goberno municipal está a introducir inseguridade jurídica en todo o procedimento de aprobación do novo pesión. A aprobación provisional do pesión pola xunta de goberno é un motivo de nulidade do novo planeamento urbanístico. E o goberno municipal do Partido Popular está encaminándose encaminándose a cometer un claro delito de prevaricación. Vázquez Barquero insiste en que é o secretario municipal o que ditáminas competencias do pleno e que este é moi claro o concluir no seu informe que é competencia do pleno tanto aprobación inicial como aprovisional do plan de urbanismo. Categóricamente o señor Cudeiro tene unha laguna en la cabeza tene unha laguna mental mental le invito a que se pase por o complejo hospitalario a facer unha revisión en toda regla integral acabo de leer as conclusións do informe do secretario do secretario do pleno as conclusións son categóricas da tres motivos por os cuales a aprobación provisional tene que pasar por o pleno tene que ser o pleno o pleno é o órgano que tene as competencias para aprobar provisionalmente o novo planeamiento urbanístico. Máis de 8.800 alumnos de Ourense participan na quinta semana escolar das letras galegas Un total de 8.881 alumnos e profesores de 66 centros educativos da provincia de Ourense participan este ano na quinta semana escolar das letras galegas unha actividade organizada e promovida pola deputación de Ourense para celebrar a semana das letras galegas objetivo e por en valor o noso idioma e a nosa historia achegando aos alumnos a figura de ilustres intelectuais e autores Ourense Este ano o protagonista é José Ramón Fernández Oxea Benxosei e sobre a súa figura e obra desenvolveránse unha serie de actividades literarias conmemorando os 30 anos do seu pasamento O pasado ano o protagonista foi Carlos Casares e a Casa dos Poetas e os autores que foron galardonados os autores Ourense que foron galardonados co premio da Casa dos Poetas e este ano a Diputación decidiu dedicar a semana o ano dedicar a Benxosei que é un autor orensan que nació en Ourense pero que non ten o conhecemento que merece entón con moi boi criterio a Diputación decidiu dedicarle este ano porque se cumplen creo que son 50 anos do seu pasamento A Diputación de Ourense tomou este efeméride para lembrar a importante trayectoria intelectual de Benxosei a súa gran personalidade e o seu labor como xornalista etnógrafo historiador autor literario e impulsor de moitas actividades culturais Neste sentido o goberno provincial determinou nomear 2018 ano de Benxosei na provincia de Ourense Brevemente a figura de Benxosei é unha figura foi un nome polifacético foi mestre pedagogo lingüista etnógrafo arqueólogo político él estaba él militaba no partido galeguista apoyou o estatuto autónomo de 36 e ademais foi conferenciante en ese sentido porque deu varias conferencias no ámbito político O arquivo personal de Benxosei legado a deputación de Ourense está integrado por 5.000 cartas correspondentes a todas as décadas da súa vida unha importante fonte documental para investigación da primeira metade do século XX tale como afirma Manuel Baltar no limiar do libro Benxosei a súa xeración presentado hoxe Ferramenta imprescindible para dar a conhecer para valorar a importancia de un galego tremendamente importante o que o único para él era esa galeguidade que tanto puso en práctica La Guardia Civil de Ourense celebrou esta mañana el 174 aniversario del cuerpo La comandancia de la Guardia Civil de Ourense en Santa Mariña acogió este jueves los actos por el 174 aniversario de la Fundación del Cuerpo de Seguridad una jornada a la que asistieron representantes políticos y sociales de la provincia El subdelegado del gobierno en Ourense quiso aprovechar su intervención para agradecer el cumplimiento del deber de la Guardia Civil en beneficio del bienestar de toda la ciudadanía y ha querido resaltar que después de tantos años celebrando el aniversario de la creación del cuerpo cada uno de los miembros que forman o formaron parte de la Guardia Civil han ido llenando sus macutos y sus mochilas con la savia del esfuerzo la dedicación la lealtad el conocimiento la preparación y la entrega El resultado de los análisis del coche de los policías gemelos investigados por la muerte de Celso Blanco en 2016 confirman que la sangre hallada no es humana Los análisis de la sangre recogida en el maletero del coche utilizado por los policías gemelos Roy y Bernardo D.L. investigados en la muerte de Celso Blanco el 9 de abril de 2016 han confirmado que no es humana tal y como sostuvieron los hermanos tras su detención en enero de este año La sangre hallada en una funda de trabajo y la tapicería según explicaron a la jueza instructora Eva Armesto procedía de la matanza de un cerdo en la que habían participado días antes Las analíticas se realizaron en el laboratorio Luis Concheiro de Santiago y el resultado determinante para las acusaciones da oxígeno a la versión de los imputados quienes niegan su participación en la muerte de su compañero y amigo personal ambos están siendo investigados por instrucción 3 por las extrañas circunstancias que rodean a la muerte de Blanco cuyo cadáver fue hallado en su despacho de la quinta planta de la comisaría de la policía nacional con un tiro en la cabeza El Museo Arqueológico celebrará la semana que viene el Día de los Museos con visitas guiadas talleres infantiles y un concierto Baixo lema museos hiperconectados enfoques novos públicos novos o Museo Arqueológico Provincial presenta un programa de actividades co que celebrar o Día dos Museos O que se pretende o que pretende o ICON que quen instaura e quen puxo en marcha esta iniciativa pois é animar aos museos que se sumen e que asuman como propios os novos medios de comunicación que ten neste momento unha sociedade hiperconectada e que facendo uso das novas tecnologías se aplique ás coleccións dos museos pois para atraer novos públicos en caladoiros diferentes e facelo eso pois a través de darlle un enfoque diferente ás coleccións que hai no museo Trátase de distintas propostas para todos os públicos que se desenvolverán a vindeira semana aos días 15 16 e 18 Os tres días haberá visitas guiadas para as que é preciso inscribirse previamente O mércores día 16 e o benres 18 haberá ademais dous obradoiros infantís mapean o mapour e imprimindo o pasado en 3D Pecha o programa un concerto o benres no claustro do museo ás nove da noite E os alumnos del colegio Padre Feijó Zoreller recibían esta mañana a visita do eurodiputado Francisco Millán Mon El diputado gallego en el Parlamento Europeo Francisco Millán Mon visitou este jueves el colegio Padre Feijó Zorelle con motivo de los proyectos que desarrolla este centro educativo urensano en favor de los valores culturales docentes docentes sociales y de convivencia Millán Mon impartió una conferencia sobre el presente de la Unión Europea y sus perspectivas de futuro Por consiguiente es un momento iba a decir casi de transición porque estamos después de una temporada dificilísima ahora estamos en la transición hacia unos cambios que va a haber institucionales importantes como son los del 2019 pero tenemos muchas cosas que hacer Una ponencia en la que también ha reflexionado sobre el papel de los fondos de la Unión Europea en Galicia El balance para Galicia es muy positivo en general lógicamente hay sectores que no lo han pasado tan bien pero en general Galicia ha sido muy beneficiada por la entrada en la Unión Europea ahí están nuestras infraestructuras tan impresionantes Galicia ha recibido más de 20.000 millones de euros desde la adhesión de España a la Unión Europea Galicia ha recibido un auténtico plan Marshall de este dinero se han beneficiado nuestras infraestructuras también se han modernizado mucho nuestra economía ahora es una economía una gran economía exportadora una economía de servicios también con una industria potente en algunos sectores La visita se enmarca dentro de los actos programados por el Colegio Padre Feijo Zorelle para celebrar la fiesta de Europa una iniciativa que se encuadra dentro del programa de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo para potenciar el conocimiento de la democracia europea entre los jóvenes El cambio climático la innovación en el rural y la mejora de la calidad de vida protagonizan Galiciencia 2018 la mayor feria científica de Galicia que se prolongará hasta mañana viernes Os investigadores precoces de Galiciencia responderon este ano a demanda de proyectos sobre a temática central do evento o cambio climático presentando un bon número de iniciativas cuas que non só documentan os efectos deste fenómeno na súa contorna senón que buscan concienciar aos cidadans para paliálo En nuestro proyecto vai do cambio climático As luces representan a temperatura que temos na nosa terra O azul significa que a temperatura é baixísima e non podría haber vida A verde sería donde se creou a vida nos 16 e 17 grados centígrados E a vermelha é onde se genera o cambio climático que é unha temperatura moi moi alta que afecta a noso entorno e nos afectaría a nos Este xunto cos proxectos orientados a mellorar a calidade de vida das persoas e o seu acceso ás tecnologías á innovación no rural e as fontes de energías alternativas son algúns dos temas máis populares dos 77 proxectos que se exponen ata o Bindeiro Benres no Parque Tecnolóxico de Galicia Tecnópole durante a primeira edición da Galiciencia que se celebra en primavera As solucións que melloran a calidade de vida mesmo en condicións extremas son xa un clásico na Galiciencia e o caso do sistema de esterilización mediante luz ultravioleta para quirófanos rudimentarios pensado para usar en zonas remotas ou en guerra que deseñaron tres rapazas do IES Sánchez Cantón de Pontevedra Tenemos un sistema para os países subdesenvolvidos que non ten un sistema sanitario e que tampouco ten dinero para invertir en ele e entón o nosso sistema consta de unha caja de luz ultravioleta e que utiliza as propiedades da luz ultravioleta para esterilizar as herramientas e tamén se pondría un foco en a sala onde se haga esa operación e todo isto va alimentado por un panel porque estuvimos haciendo un estudio sobre a incidencia del sol e en os países pobres por decirlo así de una manera la incidencia del sol é mucho máis amplia que en os países ricos durante un año As energías alternativas son outra das fontes de proxectos deste ano como exemplo o traballo dun dos equipos de Barcelona que quixo responder a pregunta de si sería posible prender a bombilla do seu cuarto de modo inalámbrico Lo que quisimos buscar era encender la bombilla de nuestra habitación inalámbricamente tratando de hacer el electromagnetismo e el sistema resonante de Tesla Bueno es difícil porque el sistema de Tesla es complicado de construir e máis si funciona si non funciona si te equivocaste en algún paso bueno complicado Serán máis de 1800 escolares os que visitarán esta feira os que se suman os asistentes que se achegan pola súa conta dado que o evento é de entrada libre polas tardes O Certame chega este ano a súa decimoterceira edición coa colaboración da Consellería de Economía Emprego e Industria e a Fundación Española para a Ciencia e Tecnología A Carpa da Galiciencia acolle 50 proxectos de secundaria que compiten polo premio final mentres que os 27 de primaria se expoñen fora do concurso Tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica de cara mañana viernes donde volverán las lluvias lo vemos Mañana podría llover de nuevo a partir sobre todo de la última hora del día las temperaturas estarán en 12 de mínima y 19 de máxima Y hoy cerramos el informativo con MUNCUP representación obrensana aunque de adopción en los premios Martín Kodaks en donde se llevaba el galardón en la categoría de electrónica de electrónica Hasta aquí llegó una nueva edición de Noticias Ourense en Telemiño Nosotros volveremos mañana para informar de todo lo sucedido en Ourense y en la provincia Mientras tanto pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.telemiño.com Pasen una feliz noche Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!